¡Hey! Soy de Protección Civil y les voy a presentar el sistema de alerta temprana. Alerta azul, se anunciará cuando el huracán se encuentre a tres días de posible afectación. Alerta verde, significa que el huracán afectará a la isla en menos de tres días. Alerta amarilla, indica que el huracán podría impactar en dos días o menos. Se emitirá la alerta naranja cuando el huracán esté a menos de un día. El color de la alerta roja señala la llegada inminente del huracán. Recuerda pedir información únicamente en los centros de protección civil. Para más información, comunícate a los siguientes teléfonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!